Atención, llega la quincena final de rebajas con un tren de descuentos. Hasta el 50% en moda de pleno verano. Y grandes descuentos en hogar. Aprovecha para hacer las mejores compras del verano con precios y descuentos como nunca. Quincena final de rebajas del Corte Inglés. Aprovechala. Protagonistas, presenta Jaume Masagalés, dirige Luis del Olmo. Onda Cero Valencia, 101.2 Oportunidades de verano en Tresillo, Ribadulla. Oportunidades a toda vela. Sofás de todos los estilos clásicos, modernos, hasta el 50% del descuento. Verá las oportunidades de Tresillo, Ribadulla. Llegarás a buen puerto. Tresillo, Ribadulla. Es que suena es tuya. En Valencia, zona comercial Sedaví, El Osito, La Eliana, Valle de la Ballestera, 62. Y padre Esteban Pernet, 36. Junto a Gran Turia. Mira, esto es nuevo. La colección básicos del Corte Inglés. Las prendas clave de este otoño y los complementos que marcarán la temporada con muy buenos precios. Y hay para todos, para mujer, hombre, jóvenes y niños. Colección básicos de otoño, ya en El Corte Inglés. La Supercopa todavía no tiene dueño. El Valencia busca el milagro en Mestalla. Este domingo desde las 9 y media de la noche, partido de vuelta de la Supercopa de España. Valencia Deportivo de la Coruña. Vive la remontada del campeón de liga en Onda Cero Valencia, 89.0 de la FM. Ya ha comenzado Hipercole en Hipercor. Todo lo que necesitas para la vuelta al cole con unas ofertas sobresalientes. Mochila escolar Tycor 2002, 9,50 euros. Carpeta clasificadora metalizada, 3,25 euros. Y con el 10% en colecompras. Hipercole, la vuelta al cole de Hipercor. Unas ofertas sobresalientes. En el Centro Comercial Ademus. Estampas de Valencia. Al puente Villar del Arzobispo. Al noroeste de la comarca de Los Serranos, en el límite con la provincia de Teruel, se encuentra Al Puente, enclavado sobre un collado que une los montes de San Cristóbal y el Castillo, a 974 metros sobre el nivel del mar. Dominando la población, aparecen las ruinas de su castillo que atestiguan su procedencia romana y árabe. El acueducto gótico de Los Arcos, la iglesia arcitrestal y el ayuntamiento, Antigua Aljama, entre otros edificios, han permitido a la villa ser declarada Conjunto Histórico Artístico. Sus calles, plazas y rincones nos sumergen en un apasionante paseo por la historia de la villa. Casas solariegas con sus portadas y escudos nobiliarios, murallas, hornos antiguos y balconadas. El calendario festivo de Al Puente comienza en el mes de enero con las hogueras de San Antonio, las que siguen las de San Blas en febrero y las fiestas patronales en el mes de mayo. De su gastronomía, basada en productos agrícolas y ganaderos de la serranía, destacan los embutidos, carnes y gazpachos de monte, junto a los dulces típicos de la zona. Sus vinos blancos son muy apreciados. Un poco más al sur de la comarca, encontramos la población de Villar del Arzobispo, muy bien comunicada y en una zona montañosa de especiales características para el veranero. Su economía se basa en la agricultura, principalmente en el cultivo de la vid, olivo, almendros y frutales. El 24 de enero, Día de la Virgen de la Paz, se celebran las fiestas de invierno y en la segunda quincena de agosto, las fiestas de verano que duran ocho días, aunque sus fiestas más conocidas son los carnavales, los más importantes de la comarca. Su gastronomía se basa en platos como la olla churra, postres y repostería, vinos excelentes, carnes y embutidos propios de la zona. Estampas de Valencia es un espacio ofrecido por Valencia Terra y Mar, Diputación de Valencia y Onda Cero Radio. Por fin hay una compañía en el sector de los seguros de automóvil en la que ahorro y prestaciones llegan de la mano. Con línea directa usted puede pagar hasta 400 euros menos en el seguro de su coche de lo que paga con su actual compañía, sin renunciar a nada, porque línea directa además incluye en su póliza coberturas como asistencia en carretera, gestión de multas y coche de sustitución. Nadie le ofrece tanto, seguro que tiene un teléfono a mano. Si quiere comprobarlo llame ahora al 902-123-123 y sin ningún compromiso solicite un presupuesto. Y con un auricular siempre escuchando la buena radio. Ha sido todo un placer acompañarles durante esta mañana a todo el equipo de protagonistas y ya estamos trabajando para mañana que será día 21 de agosto, miércoles. Les habla encantado Jaume Sagalés. Feliz tarde a todos. Protagonistas. Presenta Jaume Sagalés. Dirige Luis del Olmo. Onda Cero Valencia. 101.2 Oportunidades de verano en Tresillo, Ribadulla. Oportunidades a toda vela. Sofás de todos los estilos clásicos modernos hasta el 50% de descuento. Vela las oportunidades de Tresillo, Ribadulla. Llegarás a buen puerto. En Valencia, zona comercial Sedaví, El Osito Laeliana, Valle de la Ballestera 62 y Padre Esteban Pernet 36 junto a Gran Turia. Si usted no quiere perder su cabello, tiene dos opciones. Lo guarda o acude a MG Centros Capilares. MG Centros Capilares. La solución definitiva a sus problemas de cabello. Y como no queremos que guarde nada, la primera consulta es gratuita. MG Centros Capilares. Calle Colón 37, Primero Segunda. Valencia. Teléfono 96351-1707. Recuerde, 96351-1707. No cerramos al mediodía. Onda Cero. Noticias con autores. Hanabénez. Hanabénez. Yolanda Viladecánz. Yolanda Viladecánz. Patricia Gijón. Hacen falta más inversiones que sean rentables, teniendo en cuenta que los descansos... Jesús García. Onda Cero. Tenemos los mejores informadores. Onda Cero. Mucho más. Aspectos del verano. Calor. Vacaciones. Gastos y más gastos. Y ahorro. Con las ofertas de Hipercor, mucho más ahorro. Bonito en aceite de oliva o escabeche Palacio de Oriente, lata de 72 gramos, 1,29 euros. Leche asturiana, en base de un litro, 69 céntimos. Disfrute más del verano. Con la calidad Hipercor a unos precios hiper buenos. En el centro comercial Ademus. Si sientes que la tarde languidece y renacen las sombras... Anímate con Carlos Tena. De lunes a viernes, a partir de las 8 y cuarto de la tarde, la mejor música con más Tena que Gloria. Síguelo también por internet en OndaCero.es. Onda Cero. Verano. Llévate ahora un Seat Córdoba Turco. Naves, llantas de aleación, 4 elevarunas eléctricos y faros antiniebla por solo 10.500 euros. Pruébalo en la red de cosas y nerviosías de Valencia y provincia. La Supercopa todavía no tiene dueño. El Valencia busca el milagro en Mestalla. Este domingo desde las 9 y media de la noche, partido de vuelta de la Supercopa de España. Valencia Deportivo de la Coruña. Vive la remontada del campeón de liga en Onda Cero Valencia, 89.0 de la FM. ¿Quién dijo que en verano tenías que desconectar de todo? OndaCero.es te lo pone mucho más fácil. Información y ocio en la palma de una mano. Para que no tengas que hacer esfuerzo al alcance de tus dedos. Teclea www.ondacero.es Ahí encontrarás todo, noticias, sonidos, entrevistas, programas, en la mejor página web de la radio en español. Teclea solo o en compañía y disfruta de sus contenidos. Onda Cero. Mucho más. Deslízate. Es publicidad. Es la radio. Es Onda Cero. Onda Cero Valencia, 101.2. Está escuchando el programa de radio convencional con más audiencia en la comunidad valenciana a esta hora. Protagonistas de Valencia. Protagonistas de Valencia. Dirige Merche Carneiro. Presenta Arantxa Gago. Saludos amigos de Protagonistas de Valencia. Ya son las 12 del mediodía en este momento y 32 minutos y aquí y ahora comienza este tiempo de radio. Reciban los más cordiales saludos como todos los días, como viene siendo habitual de todo el equipo que hace posible este programa. El control técnico ya nos saluda además con las manitas nuestro compañero Juanjo Pabía y también nuestros compañeros colaboradores a lo largo de todo este verano que son Beatriz Aznar, Izaskun Linares, Rafa Fernández y Nuria Climent. Cuando estamos disfrutando en este momento de 28 grados de temperatura ambiente en el centro de Valencia es el momento de comenzar con el repaso de la actualidad con nuestra compañera Izaskun Linares que ya está entre nosotros. Hola Izaskun. Hola, buenas tardes Arantxa. Muy buenas tardes. Pues bueno, sí, vamos a comenzar hoy nuestro repaso por la actualidad y hemos querido hacer hoy 20 de agosto protagonista al gran artista que fue el Titi. Como ya anunciábamos ayer en Protagonistas, Rafael Conde, que así se llamaba el Titi, falleció ayer en el hospital Peseta Aleisandre a los 63 años cuando su corazón no pudo más. Hoy por la tarde el Titi será enterrado en el cementerio general de Valencia tras haber sido despedido por los muchos amigos que ayer quisieron velarle en el vestíbulo del Teatro Principal de Valencia donde se instaló su capilla ardiente. A pesar de haber nacido en Talavera de la Reina, Toledo, el Titi se considera uno de los artistas valencianos más emblemáticos. De hecho, el grupo socialista va a pedir que lo nombren hijo predilecto de Valencia. Desde aquí solo podemos lamentar la gran pérdida que supone su muerte. Y protagonista no menos importante es también hoy Eduardo Chillida que falleció ayer en su casa del Monte Higueldo de San Sebastián tras una larga enfermedad y rodeado de su familia. La incineración del prestigioso escultor guipuzcuano está prevista para las 12 y media de esta tarde en el crematorio municipal de Zorroaga, en el cementerio de Polloe. Sus cenizas reposarán en Zahabalaga, un caserío del siglo XVI situado en Hernani, Guipuzcua. Y si ayer comenzamos con la noticia del fallecimiento de una mujer en Torrevieja a causa de las quemaduras que sufrió por parte de su marido, hoy hay que celebrar la entrada en prisión del hombre que estranguló a su esposa con un cordón el pasado viernes en Dolores, provocándole la muerte. Pero afortunadamente la actualidad nos ofrece también diariamente buenas noticias, esta vez para los agricultores de nuestra comunidad, porque este año se ha conseguido reducir casi un 60% la población de mosca del Mediterráneo, que amenaza las plantaciones de cítricos. Todo gracias a la gran ofensiva contra esta plaga que está llevando a cabo la Consellería de Agricultura, que ha repartido 65.000 trampas contra la mosca entre los ayuntamientos valencianos, y esta semana comienza de nuevo la tarea de fumigación de los campos con avionetas. Y de avionetas pasamos a coches, porque parece ser que la quema de vehículos continúa en la ciudad de Valencia. Esta vez un coche ha ardido en la calle Florista. La suma asciende ya en lo que va de año a 166. Y dentro de poco nos llega ya septiembre y con él la vuelta al cole. Este año presentarse ante el director del colegio les va a ser probablemente un poco más difícil a los alumnos, porque la falta de medios materiales y humanos con los que cuentan los centros educativos de secundaria desde 1997 ha dejado a la mayoría de los institutos sin candidatos a la dirección. Esta situación ha provocado que en la comunidad valenciana se ponga antes en práctica la ley de calidad que contempla la elección de directores por vía administrativa y no a través del Consejo Escolar del Centro como hasta ahora. Y no serán los niños los que se nieguen esta vez a ir al colegio de Balmes de Ruzafa. Las termitas que afectan a las instalaciones de este centro y amenazan con su derrumbe, ha hecho que los padres de los alumnos se nieguen a llevar a sus hijos al colegio el próximo 9 de septiembre. La solución que desde hace años se lleva pidiendo a la Consellería de Educación no llega y los padres se niegan, lógicamente, a poner en peligro a sus hijos. Culpable es el último temporal de que en las costas de Menorca se estén recogiendo residuos procedentes de la comunidad valenciana. El servicio de las playas de Menorca ya se ha puesto manos a la obra y ocho equipos están limpiando las playas. Ya han recogido sorprendentemente entre la basura alguna maceta aventurera llegada desde Valencia. Y hablando de basura, hay que comentar que las calles de Valencia están más limpias este año. Y es que por primera vez desde el 2000, el crecimiento de residuos en la capital se ha estancado, según datos del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Aunque también es verdad que los técnicos de este departamento preven para el final de este año un aumento de basura, que se debe a un incremento de la población. Será cuestión a la ancha de concienciar a los ciudadanos y de ofrecer una mejor educación medioambiental. Pues así sea. Muchísimas gracias por esta última obra informativa. Aizas Culinares aquí, en Protagonistas de Valencia. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa en esta mañana de martes 20 de agosto de 2002. Seguimos en un minuto. No nos cansamos una y otra vez de repetir cuáles son las ventajas de poseer el sistema magnético masical, que además produce... Gracias. Gracias.